En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos de Binance ya que tienen una promoción durante todo el mes para recibir la tarjetita de Binance con la cual podemos gastar nuestras criptomonedas prácticamente en cualquier parte del mundo. Como muchos de vosotros ya sabréis el año pasado estuve viajando por Asia durante tres meses y estuve utilizando la tarjeta de Binance y muchas otras tarjetas que también tengo la verdad que parezco un falsificador de tarjetas pero tengo una tarjeta por cada uno de los neobancos o exchange que aceptan este tipo de servicios porque realmente son muy útiles ya que además de poder gastar tus criptomonedas generalmente tienes descuentos, cashback, también tienes retiradas en cajeros automáticos totalmente gratis y esto es una cosa que me vino francamente muy bien para poder viajar por los tres países de Asia que estuve el año pasado. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Y bien, para poder participar en esta promoción, llevarte la tarjeta Binance Card totalmente gratis y además llevarte varias recompensas, como es evidente vas a necesitar tener una cuenta en el exchange de Binance. Para ello como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Además, si tienes dudas, tenemos también en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de Binance. Te mostramos paso a paso cómo crear una cuenta y también te mostramos cuáles son las principales herramientas financieras como por ejemplo el Academy, Launchpad, Launchpool, etc. Además, si tienes dudas y quieres contactar ya sea conmigo o con nuestra comunidad de forma rápida y directa, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Ya que por estos medios vamos compartiendo este tipo de oportunidades a tiempo real para que puedas aprovecharlas y llevarte todos estos bonos de bienvenida, etc. Así que bien, una vez tengas tu cuenta creada en Binance, para acceder a la opción de la tarjeta tienes que pulsar sobre finanzas y aquí dentro tenemos Binance Card. En esta opción tenemos toda la información acerca de nuestra tarjeta de Binance Card. En el caso de que tú todavía no la tengas, te aparecerá un botón para que la solicites, será totalmente gratis durante esta promoción, tienes todo el mes de mayo para poder solicitarla. Te animo a que lo hagas cuanto antes porque tardará unos días en llegarte a tu casa, etc. Por lo tanto, para poder realizar los siguientes pasos y llevarte la recompensa vas a necesitar tener la tarjeta cuanto antes. Bien, una vez solicitada deberás activar tu PIN, te va a ir guiando todo paso a paso, realmente es súper fácil. Y a continuación ya podrás recargarla, como puedes ver el saldo actual de mi tarjeta es de cero y para recargarla tan solo tenemos aquí esta pestaña de recargar. En el caso de que no tengas criptomonedas en Binance, deberás hacer un depósito, ya sea de moneda fiat, como por ejemplo euro, dólar o la moneda de tu país. O por otro lado, puedes directamente mandarte Bitcoin, USDT o la criptomoneda que tú prefieras, ya que puedes gastar prácticamente casi todas las principales criptomonedas que tenemos en el mercado. En mi caso particular, para este ejemplo, tengo USDT, vamos a simplemente depositarlo de la cuenta SPOT automáticamente a la billetera de fondos, que es la que va a detectar la tarjeta de Binance y desde esta opción podremos ir haciendo el gasto. Esto está muy guay porque realmente tenemos dos billeteras aisladas completamente. Por un lado tenemos SPOT para hacer trading o para hacer lo que nosotros queramos y por el otro lado la billetera de fondos únicamente para gastar nuestros fondos o los fondos que tengamos destinados para utilizar con la tarjeta. Bien, en este caso tengo 61 dólares, voy a darle a toda la cantidad y le voy a dar a confirmar. Y bien, ya tenemos este saldo recargado, son 55.74 euros. Y antes de pasar a ver los requisitos para llevarnos las recompensas, tenemos aquí un punto súper interesante, en mi caso soy nivel 2, pero si clicamos en esta opción nos va a mostrar todos los niveles que tenemos con el cashback que nos van a devolver directamente en BNB. Este cashback será proporcional a la cantidad de BNB que tengamos en nuestra cuenta, en mi caso soy número 2, porque tengo únicamente 1,5 actualmente. En este caso es un 2%, lo cual no está mal, por cada compra que realice con la tarjeta me van a devolver un 2% del importe total directamente en la criptomoneda de BNB. Lo cual está genial porque es una moneda que voy acumulando poco a poco, por lo tanto súper interesante. Por utilizar tu tarjeta tradicional del banco no te están dando absolutamente nada. Si vas teniendo más BNBs puedes llegar hasta un 8%, lo cual es muchísimo, me parece brutal, ya que por utilizar la tarjeta realmente estás obteniendo unos descuentos brutales de hasta el 8%. Así que bien, vamos a ver los requisitos. Básicamente aquí tenemos este cupón y nos dice centro de recompensas, pero además también tenemos ventas flash para adquirir descuentos en marcas muy reconocidas como por ejemplo Nike. Aquí tenemos directamente un descuento del 6% o lo que es lo mismo, una gift card, una tarjeta regalo de 5,18 dólares. Realmente está brutal porque si querías comprar alguno de estos productos te vas a poder beneficiar de un descuento. Evidentemente esto lo acaban de incorporar y de momento tienen pocas recompensas y pocas ventas flash, pero irán aumentando 100% garantizado. Por lo tanto, muy interesante tener la cuenta en Binance. Aquí abajo tenemos el cupón de recompensas y clicamos sobre ver más detalles. Vamos a poder verlo todo a continuación, pero antes también me gustaría mostrarte, ya que aquí en esta parte derecha tenemos las criptomonedas que podríamos gastar. Realmente hay muchas más porque tenemos aquí la pestaña de ver todo. Tiene prácticamente todas las criptos que acepta Binance y en esta opción tenemos algo muy interesante que es la prioridad de pago. Si clicamos aquí sobre editar, podemos directamente seleccionar un mínimo de 6 divisas y un máximo de 12 para el pago con tarjeta. Además tiene un mecanismo, creo que funciona con inteligencia artificial, el cual me parece súper interesante, en el cual por ejemplo si tenemos 6 criptomonedas que no sean estables pero queremos ir gastándolas, automáticamente va a reconocer cuál de ellas tiene un valor superior al de adquisición y directamente irá gastando esta criptomoneda antes que otra, por ejemplo, en la que tengamos algo de pérdidas. Para de esta forma ir teniendo un promedio de nuestros gastos bastante mejor, optimizar al máximo nuestras compras. Esto me parece muy, pero que muy interesante. Si te gustaría que analizáramos en mayor profundidad la tarjeta de Binance, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y si vemos que hay mucha gente que lo demanda, estaremos haciendo una review más completa. Pasemos a ver los detalles para llevarnos este cupón, simplemente vamos a clicar en esta opción y aquí tenemos las reglas para llevarnos estas recompensas, ya que tenemos diferentes formas. Como hemos dicho, el periodo de esta promoción va desde el día 1 hasta el próximo día 31 de mayo, todavía quedan 27 días para poder participar, tendrás el link abajo en la descripción del vídeo y una vez tengas tu cuenta y la tarjeta solicitada, deberás unirte en este botón. Tenemos aquí las reglas de la actividad, básicamente debemos realizar una transacción con nuestra tarjeta, es decir, realizar una compra a partir de 0,10 céntimos de dólar, ya nos lo van a validar y nos vamos a llevar 2 dólares totalmente gratis. Adicionalmente tenemos esta opción para llevarnos cajas misteriosas con un valor de hasta 5 dólares, es la misma promoción y son dos opciones para llevarnos dos recompensas distintas. Básicamente en esta opción debemos compartir nuestro enlace de afiliación para que otra persona se registre, cree su cuenta en Binance, solicite la tarjeta y haga esta transferencia. Si lo haces con nuestro enlace es algo que te vamos a agradecer eternamente ya que nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. En esta opción de abajo nos indica que podemos invitar hasta un máximo de 10 usuarios, por lo tanto realmente podríamos llevarnos hasta 52 dólares totalmente gratis únicamente por utilizar la tarjeta e invitar a nuestros familiares, amigos o a quien consideremos que le pueda interesar esta información. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y a nosotros nos ayudas muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Te animo a que aproveches esta oportunidad, recuerda que si tienes dudas tienes abajo en la descripción del vídeo nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.